Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Valentina, pero me pueden decir Valen, Val o ya, ¿no? En esta ocasión nos encontramos en este juego que pueden ver acá en pantalla, se llama Grounded. Es un juego que se habló hace muy poco, básicamente se trata de que somos niños, vamos a darle nuevo juego. No podemos como tal personalizar el personaje, pero podemos elegir a cualquiera de estos cuatro. Vamos a elegirnos a Hoops. Y vamos a dar Stargame. Listo, entonces, somos niños, pero somos muy pequeños y estamos en el jardín de nuestra casa, que básicamente es el Amazonas para nosotros, o sea, cualquier cosa es más grande que nosotros en este momento. Entonces, creo que voy a jugar en tercera persona, si no, que me mareo mucho. Dice como que no recuerda qué pasó, que dónde estoy, dice. ¿Qué, qué, 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 qué es este lugar? Que todo se ve demasiado grande, dice. Vamos a coger todo lo que veamos. O, soy yo muy, muy, muy pequeña, dice. Dice que el nuevo plan es encontrar, averiguar dónde estoy y qué pasó. Vamos a coger todo lo que veamos. Gente. Vamos a seguir el tutorial. Dice que nos craftemos una lanza. Chif para correr. Dice que no solo soy pequeña, soy miniatura. Eso es maldita mente asombroso. Vamos a craftearnos esto que nos pide. El tutorial, sí o qué. Es una lancita. ¿Qué más? Más o menos sé cómo se juega y eso, porque he visto gameplays en YouTube. Epa, un tirón ahí. Espero que se vea bien el juego, porque intenté hacer directo con ese juego y no funcionó. So, epa, epa. ¿Qué dice? Que nos craftemos una venda, ¿cierto? Craft. ¿Qué más dice? ¿Qué puto susto? Un bicho. ¿Qué craftemos cuerda? Ah no, ey, patch. Una venda para el ojo, un patch para el ojo. Tengo que ir a 60 centímetros, gente. Así de pequeños somos. Hemos acuerdos de lo que veamos. Fibra, piedras y demás. Aquí. Analizar, analicemos la piedra. Vale, nos podemos hacer un hacha, analicemos la fibra. Podemos hacer cuerda y analicemos el zap. Una mesa de trabajo. Que es como un... Una planta... Pues una lámpara y una... Es como una banderita, ¿no? Para marcar. Vale, nos dieron 20 de experiencia. Vamos a coer todo, todo. Ah bueno, vamos a craftearnos el hacha. Necesito cuánto de cuerda. Opa, una. Hace cuerda. Hace cuerda. Unas... Tres. Hola. Tranquila. Las hormiguitas. Están como curiosas. Me miran como... Uh, ¿quién eres? Vamos a craftearnos, gente. El martillo... El martillo... El hacha ya la tenemos. No, el hacha. El hacha. Inventario. Vamos a ponernos el martillo. Vamos a ponernos el hacha aquí. El martillo. Listo, va. Ah no, esperen. Vamos a ponernos mejor el hacha acá. Primero. Tercero. Y la piedra no tiene que ir acá. Listo. Al siete comemos y al ocho nos curamos. Lo que creo que no deberían hacer es que... Si tienes cosas acá... No te deberían ocupar acá. Pues como en cualquier juego de supervivencia creo que es así. Creo. Si no estoy mal. Ok. Dice... Dice alerta slow stamina pero... Baja stamina pero... ¿Cómo tiro esto? Hola. ¿A la V qué? Ah, ok. A la V hacemos esto. Vale. Dice que encontramos algo de comer. Ya. Come, come, come. A tope. Epa. Y encuentra agua. El agua. Gente. Gente. Uep. 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 Epa. El agua estaba en las plantas. Mira ahí el agua. Acá. Bebe. Eso. Y eso. ¿Qué más? Tutorial. A ver. El mapa es que es gigante también. ¿No? Esa es fibra, nos viene bien. Esa es fibra, nos viene bien. Ah, mira, mira, mira. Lo acabo de reventar. Lo acabo de reventar. Tenemos... pelo. ¿Qué es esto? Investiga la máquina misteriosa. ¿Vale? Vamos a... Acabar el tutorial, gente. A ver. Esto fuera. Está absorbiendo ese láser. ¿Vale? Hola, chiqui. Listo. Y ese de allá. ¡Uy! Gente. Gente, yo no suena en directo. Juro que sonó la canción. La canción que suena cuando alguien me sigue. Cuando estoy en directo. ¿Será que alguien se acaba de meter a mi... A mi... Twitch. Y me siguió. Y pues... Por tener el OBS abierto. Me notificó. Sí, pero yo no estoy en directo. Estoy haciendo un gameplay. Creo que es eso. Alguien me siguió y... Bueno. Ya lo veremos. Bueno. Hay que encontrar... ¿Qué es lo que está obstruyendo ese láser? Está haciendo como... Corto. Corto, corto, corto. Hay que aprovechar bien el día. ¡Oh! ¡Ojo! Esas son malas. Mira, 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 mira tú. Que sí son malas. Pero ¿a dónde hay que ir exactamente? Find whatever is... Waking one of the laser. No me lo marca. Gente, no me lo marca. Entonces... Hay que buscarlo. ¡Ojo! Una araña. No, yo... Por allá no voy. No, por allá no voy. Hola, Samina. A ver. Ese es el... Ese es este de acá. Ah, bueno, ese es ese de allá. Ese debería tener un cable. A ver si ese es ese de allá. Vamos a ir allá. A ese coso. Chacatú. Esto. Eso. Esos son supercutes. Cosa. Ok. Mira, 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 mira. Están comiendo esto. Y entonces... ¡Epa! Son garrapatas. Que no tenemos estamina. Cuidado. Eso lo podemos coger. ¡Epa! Ahí más. Uy, acá está muy oscuro, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Dios, 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 Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado! Me van a matar a esas desgraciadas. ¡Uh! Véndate, véndate. Come algo también. No te metas conmigo, hombre. Gente, ahí, eso está muy oscuro. A ver. Eso, crafteate eso. Necesitamos dos de cuerda. Crafte de cuerda. Y... Hierba seca. Mírala ahí. Acá está la hierba seca. ¡Epa! ¿Cuántas necesitamos? Unas cuantas, ¿no? Ahora sí. Crafteate eso. Ponte... En el... Cuatro. ¿Cómo hago para currar eso acá? Bueno. Coge la antorcha. Creo que escucho bichos todavía. Ahí está. Oye, pero si le he pegado al bicho, estaría bien, ¿no? Vamos. Se escucha como... Se escucha feísimo. Siguen acá los bichos estos. Saben en más de electrocutas. Vamos ahí. Gente... Hecho. Eso es arcilla. Yo creo que eso nos conviene cogerlo, pero... No tenemos la pala. Por tanto... No podemos... ¿Qué son estos? Como cosas de slime o algo así. Ok. Ahora nos marca. Nos marca algo a 120 y algo centímetros. Vamos hasta allá. A ver si acabamos el tutorial. La antorcha... Epa. Cogé esto. Uy, se lo está cargando. Se lo está cargando. Y dice, hay que volver. Hay que volver allá. Ojo. Pensé que era una de esas hormigas grandes. ¡Ay, no! Con este coso... Con el... Con el... Con este coso... La lanza es que es muy difícil... Como... Pegar. No sé. Es... Complicar. Activar. ¡Ay, que irá ya! ¡Ay, que irá ya! ¡Qué susto! ¿Quiere pelear? Vale A ver una cosa gente Esto es lo de analizar ¿Cierto? Pero creo que todavía no podemos Bueno, vamos a ir allá ¿Nos marca o no? No, no nos marca Pero es básicamente a ese árbol Y no me gusta Porque sé que por allá es como zona de arañas Pero bueno Vamos a ir ¿Qué somos? A ver si acá hay agüita Sí, sí, sí Ahí Bebetela Ok Construir una tienda de campaña No, pero todavía no quiero Construir ninguna tienda de campaña Yo sé Juega por acá arañas Estoy segura Dios, es que escucho cosas caminar Me gusta Abandon Abandon El hill Vamos a ir con cuidado Gente Mira, eso es una cueva Eso es una cueva Vamos a ir al árbol Sí A la explosión esa Escucho algo A mi derecha Pero no sé muy bien Qué puede ser A ver Es que no me quiero No, sabes que sí Ven, coge esto No me asustes Hombre ¿Qué requiere? Y esa no la tengo Ah, el martillo El martillo Vale Porque sé que esto Esto funciona Esto sirve Perdón Y además Nos da comidita Esto es comida Tú te tienes que ir para allá En serio Dios mío Gente Mira, la casita La quiero hacer La quiero hacer En uno de sus troncos Acá hay varios bichitos De esos verdes Ya he visto varios Hola Tú Una cuevita De arañas De arañas Vale Llegamos Al bunker La cosa es Este bunker ¿Por qué? O sea Porque Existe Como para personas Pequeñas Porque ¿Se escucha algo allá? Dale Loco Voy a electrocutar ¡Epa! 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 Uy, se buggeó ahí un poco ¿Estáis? ¿Estáis? Estás En la fucking shit Por acá Por acá Vale Vale Ok Otro robot Ayudar Ayudar ¿Vale? ¿Vale? Dice que encontramos a Burg y que esta historia está comenzando Todavía queda mucho por hacer y más misterios por encontrar, por descubrir Continúa explorando, construye bases, toma de Burgquist No sé qué es eso, y provisiones No sé qué para hacer la experiencia mejor Estamos haciendo nuevo contenido, nuevas criaturas e historia Espera una nueva actualización pronto, gracias por tu apoyo Y por empezar a ser parte de nuestra comunidad Ok, a ver, ¿qué nos das? ¿Qué estás haciendo ahora? Estas son preguntas ¿Tienes algún trabajo para mí? ¿Misiones? Y algún... Ok, una tarjeta La tarjeta Vale Entonces acá podemos, con los puntos de experiencia podemos hacer más cositas Por ejemplo, más cosas para construir Tipos de suelos, escaleras La antorcha plus Que creo que dura más y no estoy mal Herramientas, en fin, más cosas Pero tenemos que tener mil o dos mil de experiencia Y todavía no tenemos Eso es lo que nos da experiencia Vale Está bloqueado, ok Bloqueado, vale Ah, bueno, si no estoy mal Creo que acá podemos analizar cosas Vamos a analizar, gente Esto De Bellota Tenemos varias cositas por analizar Eh, ok Esto mismo Son las ocho O sea que ya tenemos que dormir hasta de noche Y Esto Armor Glue Vale, vamos a ver qué podemos hacer ahora Craft Podemos hacer Eh Un arco, ok Una antorcha de estas de Slime Arco flechas Y la pala, gente Vamos a hacernos ya la pala El arco necesitamos Spring Tenemos dos Nos hacen falta tres Y dos de cuerda De esto tenemos Y las flechas necesitamos Púas O espinas De estas Y de este pelo Ok Vale Nos podemos hacer ya La armadura De Bellota Para eso Gente quería Las bellotas Necesitamos pelo De estos Que tenemos Diecisiete Uf Que si tenemos Eso es de garrapata Solo queda la garrapata Necesitamos hojas A ver Necesitamos una de estas Tres de estas Y dos Entonces necesitamos seis En total Y de cuerda Pues la cuerda Lo más fácil de hacer Necesitamos dormir Eso sí O no sé Que pasemos la noche Acá Es que A ver Gente Si salgo A esta hora Por esa puerta Me van a reventar Me van a reventar Eso está bloqueado Tú miras que Es que sí Yo diría Gente De pasar la noche Acá Se espera A que pasen Las horas Básicamente Porque aquí No puedo construir Ni puedo dormir Ni nada Cierto Materiales Base Utilities Este No Acá no lo puedo poner Gente No lo puedo poner Acá Control Para que es el control Ok No Tú Es que estamos Al lado De un nido De arañas Saca A la derecha De un nido De arañas Si yo abro Esa puerta Me revientan Entonces gente Vamos a esperar Acá A que sea De día No vamos a dormir Ya tenemos Ya tenemos 820 De experiencia Nice Al menos Estamos bien De sed De hambre Bueno de sed Hay un poquito Pero de hambre Bien Y nada Vamos a esperar Acá Ustedes van a ver Un corte Un corte Gente Miren Lo que encontré Acá Más de esto Y de hecho Allá abajo Eso es como Un tipo de cueva Que hay Aquí detrás Del bunker Allá abajo Hay más Eso es agua ¿No? Pero ¿Sabes Quien va a bajar Allá? Nidens Nidens Todavía no gente Todavía no vamos A bajar allá Mirad Aquí hay como Un hueco Y Eso es como Una cueva Ahí encontré La experiencia Vamos a ver Yo creo que Ya podemos No Todavía no Tenemos 920 Todavía no Bueno Podemos coger Una misión De hecho A ver Eh Wings Car Ristals O Wifos Dice que Eh No sé ¿Qué es esto Gente? Pero vamos A aceptarlo Listo Vamos a aceptar Esa misión Ya veremos Que es En cuanto Salgamos De este bunker Esto no se puede Reventar O sea No Porque esto Me daría Mucha experiencia Eso tiene que ser Algo de la historia Principal Que todavía no está Todavía no está Ready Yo es que Ya no quiero salir Gente Es que Está re Oscuro Es que Aquí está Petado de araña O sea Yo salgo Y me revientan Que las arañas Son nocturnas O sea Es que Es que El tiempo Pasa Lentísimo Tranquilo Tranquilo bicho Vale Eso es lo que necesito A ver Que somos Dios Vamos Dormir Vamos a dejar eso ahí Gente Eso Ya dormimos Completamos el tutorial Gente Creo que Vamos a dejarlo Por acá Y En el otro Capítulo Vamos a ponernos Con lo que sería Ya la base A encontrar Básicamente Donde nos queremos Hacer y todo Yo tengo una idea Más o menos Pero Listo No sé Si les gusta Lo de siempre Denle like Suscríbanse Comenten Y compartan Y No se olviden Que Casi todos los días Hago también Directos por Twitch Acá abajo Les dejo El link Para que vayan Y me sigan Y nada Gente Si les gustó Este juego Por favor Todo el apoyo Para que lo siga Atrayendo al canal Y nos vemos En la próxima Bye